Les cuento que hace unos días recibimos en la comisión de legislación donde fue derivado el expediente porque había ingresado al Consejo Deliberante una denuncia de diversas empresas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros de media y de larga distancia que nos alertaban de que tenían problemas con el concesionario relacionado con un trato abusivo por parte de este a la hora de renovar los contratos de alquiler y la toma de represalias a todos aquellos que se habían negado a firmar el contrato en esas condiciones. Frente a eso en la comisión de legislación, la cual tengo el honor de presidir decidimos citarlos para que nos contaran cuál era su realidad y nos trajeran las pruebas de la situación que ellos manifestaban. Así sucedió. Luego fuimos con la concejal Fabián Esperanza personalmente a constatar cuál era el estado general de la terminal cuáles boleterías y locales estaban vacíos y en definitiva ver cuál era el estado general de aseo, de seguridad, de mantenimiento de la misma ya que también comenzamos a recibir un montón de quejas de vecinos o de pasajeros que por ahí alertaban de que los baños no estaban en buen estado o que el mantenimiento no era el adecuado así que decidimos ir personalmente y constatarlo. Bueno, sobre esa base efectivamente vimos que la situación no es la mejor que la terminal tiene demasiados locales vacíos para parecer un lugar como debe ser la puerta de entrada San Rafael para todas aquellas personas que llegan en colectivo advertimos también falta de mantenimiento y de limpieza advertimos algunas cuestiones que hacen a la seguridad que no son adecuadas en función de todo ello ahora hemos citado al concesionario para el día lunes 5 de septiembre también al seno de la comisión así él tiene la posibilidad justamente de explicarnos cuál es su realidad cuáles son sus descargos o cuáles son los motivos por los cuales la situación ha llegado a este punto porque bueno, pretendemos que la terminal sea la mejor posible para San Rafael para todos los pasajeros, ciudadanos, turistas, para todos aquellos que tenemos que usarla y también pretendemos que esté lo mejor mantenida posible que sea lo más segura posible, lo más limpia posible y en ese objetivo tiene que existir un clima de armonía y cordialidad entre concesionario y prestadores porque de lo contrario hay empresas que han anunciado su retiro y la verdad que hemos tratado de hacer las gestiones para que eso no suceda les hemos pedido un compás de espera a ver si podemos lograr una solución satisfactoria para todas las partes porque la verdad que si dejamos que la situación siga avanzando en este sentido nos vamos a terminar encontrando una terminal fantasma donde las empresas que tienen que estar ya están decididas a correr el riesgo de las sanciones que les impone la Comisión Nacional de Regulación del Transporte porque están obligadas a estar en las terminales de las zonas donde ellos tienen los tramos adjudicados y sin embargo la situación está tan insostenible para ellos que han decidido avanzar y retirarse el caso concreto de la empresa La Unión que nos manifestó hace 15 días aproximadamente que ellos decidían irse que no estaban dispuestos a seguir tolerando el trato que les daba el concesionario les hemos pedido un compás de espera que no estaban dispuestos a seguir